¿Qué tal? Buenas tardes. La polémica está servida. El vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente, porque, dice, así consta en el acuerdo del Gobierno suscrito con el Partido Socialista y también en el documento que los socialistas firmaron ayer con Bildu. Los socialistas rectificaron, recordemos, anoche asegurando que la derogación de la reforma solo afectará a tres aspectos de la ley. Anuncio de Bildu y rectificación del PSOE. Todo en las horas siguientes a que fuera aprobada en el Congreso la quinta prórroga del estado de alarma. Los socialistas han matizado en un comunicado la reforma laboral no se derogará íntegramente antes de que acaben las medidas extraordinarias por coronavirus. Bildu, tras la votación en el Congreso, anunció el acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para esa derogación a cambio de no obstaculizar la prórroga del estado de alarma. En el pleno de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía referencia a ello. Y en ese sentido, al menos agradezco que ustedes no entorpezcan con un voto contrario y sí con la abstención, el que el Gobierno de España pueda seguir utilizando este instrumento. El PSOE en su matización ha explicado que derogará la posibilidad de despido por absentismo, por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo. Y sobre esta derogación y demás temas, vamos a reflexionar y comentar con nuestro invitado, es el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Valdaví, buenas tardes. Hola, buenas tardes de Madrid en cara. En cara en Madrid, me decía que poco cogerá el coche de camino a Valencia, ¿no? Sí, sí. Acaba de acabar ahora el grupo de trabajo de la Comisión de Reconstrucción y estaba esperando entrar en antena y después agarrar el coche a Valencia porque si arribemos una hora prudente. Bueno, pues lo entretenemos lo menos posible. Señor Valdaví, vota no a esa prórroga del estado de alarma por primera vez y dice que porque han faltado el respeto a los valencianos. Cuéntenos su negativa. Bueno, la negativa es que yo creo que en este ple y en anteriores ple de la reforma de alarma hemos visto que se puede negociar en todo el mundo y se puede negociar todas las cosas. Se puede negociar la reforma laboral, se pueden negociar las elecciones bascas, se pueden reformar en Coalición Canaria la previdencia de los ERTE en turismo hasta el mes de desembre y no es puede negociar que donen más recursos a la sanidad pública valenciana que es altamente deficitaria, yo voy a recordar en una dada, 881 milions cada año. Cada año que faltan, que faltan para el presupuesto ordinario. Vol dir que a partir del mes del 31 d'agost totes les nòmines de metges, d'infermeres i infermeres, en fi, de tot el personal que treballa en la sanitat pública s'han de pagar en base a un préstec. Per tant, nosaltres enteníem que ara que van a repartir-se esos 16.000 milions i ara que estem en aquesta crisi era el moment de plantejar dues coses. Primera, que en el repartiment d'aquests 17.000 milions no repetiren el mateix esquema del sistema de finançament, de la qual cosa tornaran a primar a les comunitats que estan en una posició superior a la nostra i, per tant, nosaltres proposàvem que repartir el criteri de població tinguera molt més pes. No es va produir cap abans ahir. I el segon tema que plantejàvem és, en aquesta crisi que afecta a tots els territoris, per igual a les 4 o 5 comunitats que estem per baix de la mitjana, que hi hagi un fons de nivellament que ens iguali a la mitjana per a poder tindre les mateixes armes, per a poder combatre un virus que és comú. I poso un exemple, la Comunitat de Madrid és una comunitat, per exemple, ben finançada, que es permet el luxe de perdonar impostos que no podem fer en la Comunitat Autònoma Valenciana i va ser molt més afavorida en la distribució dels fons i a nosaltres ens impedeixen arribar a la mitjana. Per tant, es van plantar, es van plantar i van dir que ja estava bé. ¿Y por qué en este momento, señor Valdobí? Porque quizás no ha sido entendido por muchos diputats autonòmics, hablo del Partido Socialista i també de Unidas Podem. Decían incluso algunos que todo el món té el dret a equivocarse perquè no compartien amb vostè aquest moment de pedir esa infrafinanciació. ¿Qué contesta a esas crítiques, señor Valdobí? Mira, jo estava demanant diners per a la sanitat pública valenciana, per a combatre justament el virus, per a salvar vides, per a poder contractar més metges, més infermers, més de tot, perquè a conseqüència d'això n'hi ha que dir que els valencians estem per a baix de la mitjana en personal sanitari, estem per a baix de la mitjana en llits hospitalaris, estem per a baix de la mitjana en llits d'UCI. I per tant, jo estava demanant que ens donen les armes per a poder combatre aquest virus en igualtat de condicions que a altres territoris. I jo a aquests diputats valencians els diria, jo no estava fent res més que el que estava demanant el president Puig la setmana passada, que els 16.000 milions es repartiren en criteris de població. No estava fent una altra cosa que allò que demanava el conseller Vicent Soler, que hi haguera un fons d'anivellament que els valencians, els andalusos, els gallecs, els de Castellalamanys i els de Múrcia, i aquestes comunitats autònomes ens enlliberaran a la mitjana. I per tant, jo estic fent allò que parlamentaris diputats del Partit Socialista i de Podemos defenen en el Parlament valencià i ara critiquen que jo ho defenga en el Parlament de Madrid. Jo crec que si hi ha alguna incongruència, probablement seria d'ells i no de compromís. Crec que aquesta decisió seva en el Congrés dels Diputats poden tensar les relacions de govern amb els seus socios de govern, el Partit Socialista en aquest cas, en el Consell? Jo estic absolutament segur que no. Jo crec que hi ha que deslligar els dos àmbits. Jo crec que el govern del Botànic, ho han dit moltes vegades, està a prova de bombes, crec que poden haver diferències, però crec que els valencians i les valencianes el van triar per a que resolguin problemes i no per a crear-ne. Per tant, estic segur que una cosa no hi ha a l'altra. Però, escolta, jo me vaig presentar en un programa, jo represento 175.000 valencians i valencianes que em van votar justament perquè fera air allò que vaig fer. I crec que el que estic fent és defensar els interessos dels 5 milions de valencianes i valencians a un problema que fa dècades, dècades, que no s'arregla. I mai toca, i mai toca. Sempre és el moment inoportú per a plantejar-lo. Jo crec que, si no toca ara, en mig d'una emergència, que nosaltres demanem més recursos perquè partim d'una situació notablement inferior als demés, si no toca ara, quan tocarà? Per tant, si es pot negociar tot en el Parlament, si es fan unes eleccions o no es fan, jo crec que amb més raó es pot negociar més recursos per a la sanitat pública valenciana que està per baix, molt per baix, de la mitjana d'altres sanitari d'altres territoris de l'estat espanyol. Muy breve, señor Valdóville, vamos a poner estas declaraciones del señor Chimo Puig, preguntado por su votación ayer en el Congreso. La escuchamos y va a hablar brevemente. El gobierno valenciano, desde luego, piensa que para gestionar esta situación, el instrumento más razonable que existe hasta este momento es el estado de alarma, pero nosotros no cuestionamos las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Eso es una cuestión que obedece a su legítima libertad. Por tanto, ya le digo, en el ámbito del Consello no ha habido ningún tipo de tensión respecto a este asunto. Cada uno tendrá su opinión y, bueno, yo creo que al final los gobiernos deben estar sujetos a lo que es el ámbito institucional. Los partidos no pueden vampirizar lo que son las instituciones. Era la opinión del señor Puig. ¿Algo que decir al respecto, señor Valdóville? Que estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo en el que dice el señor Puig. Yo solo afegiría, evidentemente, una cosa es el ámbito de los partidos y otra cosa es el ámbito del gobierno. Pero yo solo afegiría una cosa. Porque sí que se puede negociar en ciudadanos que, en fin, que le han negado el pa y la sal a este gobierno de Madrid y el de Valencia y no se puede negociar en un socio del Partido Socialista y de Podem con ese compromiso. Y, además, con un socio que aquí a Madrid lo ha votado absolutamente todo. Desde la moción de censura hasta la formación del gobierno, hasta todos los decrets que han presentado, hasta todas las prórrogues de l'estad de alarma. Porque sí que es legítim negociar en coalición canaria, en Ciudadanos, en el PNB y, fins i tot, en Bildu, y no es legítim arribar a un acuerdo con compromiso. Yo creo que no es el error nuestro. Yo creo que el error está en el gobierno. Y creo que ahora se lo habría de pensar. Ahora se lo habría de pensar y yo creo que tenemos ahora dos semanas para que no torne a pasar a eso. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y compromiso. Siempre diem el mismo, la puerta del acuerdo siempre está oberta y, en definitiva, los ciudadanos nos trien por eso. Pero el compromiso no renunciará mai a la defensa de lo que considera absolutamente justo para los 5 millones de valencianos y valencianos. Y es lo que, insistís, estaba demandando el señor Puig, no hace nada más que una semana. Así es. Señor Valdobí, que no queremos que se le haga muy tarde su llegada a Valencia. Gracias por atendernos, como siempre lo hace, y que tenga un buen regreso a nuestra ciudad. Buenas tardes. Muchísimas gracias y una saludación a todos los televidentes. Gracias. El grupo de televisiones locales ESAPA ha protagonizado esta mañana un encuentro por videollamada con el presidente de la Generalitat Valencia, Nachimo Puig. El presidente ha respondido a las diferentes pregustas de los periodistas en las que también ha participado esta Casa 7 Televalencia. Realista, pero con prudencia. Ha destacado la responsabilidad de los valencianos durante el confinamiento. Además, ha hablado de prudencia a la hora de pasar a la fase 2. Una semana no es decisiva, sí lo puede ser, decía toda una temporada. Ha destacado el presidente Chimo Puig. Se ha referido también a la nueva normalidad, que debe ser una transición a la normalidad mejorada. Tras este informativo, 7 Televalencia les va a emitir íntegramente este encuentro que ha tenido lugar, como decimos, esta mañana con el presidente de la Generalitat. Y también a Paco Sanz, de Comarcal TV, la Saporla Marina Alta. Paco, buen día. Y tras este encuentro, Chimo Puig mantenía de nuevo una reunión, en este caso con el Sindix del Scorch. Han valorado las conclusiones del estudio del IBI sobre la reconstrucción tras la pandemia. El Partido Popular ha reclamado colaboración público-privada en la reconstrucción. Ciudadanos ha dicho que no ve serio no pedir cambiar de fase y Vox ha criticado los hospitales de campaña. Tras el encuentro, el presidente valoraba las opiniones de los grupos. Todos los representantes de los grupos parlamentarios han agradecido este esfuerzo y también se han mostrado dispuestos a trabajar en esta comisión que empieza mañana y que se va a tener en cuenta las distintas tonalidades que aparecen en este informe. Este informe tiene también, lógicamente, la mirada determinada desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva económica, del análisis, pero también es susceptible, por supuesto, de todos los criterios encontrados que puedan haber. Buenas noticias y esperadas en la parte económica. De momento, Bruselas anuncia que no pedirá ajustes, al menos hasta finales de año, por la pandemia. La Comisión Europea no pedirá a los países ajustes para reducir sus niveles de déficit o deuda, al menos hasta finales de año, ya que será en noviembre cuando evalúe si vuelve a aplicar las normas de disciplina fiscal relajadas para permitir a los estados gastar ampliamente frente a la pandemia. La Unión Europea afronta ahora mismo una recesión económica grave, por lo que los estados deben dar una respuesta política necesaria en términos sanitarios, de liquidez para las empresas y apoyo a los ingresos, tal y como explicó el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrowski, en un encuentro con medios europeos. Dombrowski se pronunció así tras presentar ayer las recomendaciones del Ejecutivo para los Estados miembros, que este año se centran en dar orientaciones sobre cómo afrontar la pandemia en lugar de vigilar el cumplimiento de las metas de déficit y deuda. La Comisión activó en marzo por primera vez la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite desviarse temporalmente de estos objetivos en caso de una crisis grave, precisamente para que los países puedan acometer el gasto público necesario inmediatamente sin tener un expediente de Bruselas. De este modo, aunque la Comisión prevé que los niveles de déficit y deuda se disparen este año en muchos países, de momento se abstiene de abrir procedimientos por déficit, por lo que pide a los países ajustes para corregir desvíos. Más cosas. La vicepresidenta cuarta del gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Rivera, sitúa en julio la vuelta del turismo extranjero a España, dice, en condiciones de seguridad. Y eso sí, advierte que una prematura apertura masiva sería una irresponsabilidad que podría poner en riesgo a la población española. La Unión Europea entiende que esta es una cuestión importante y se está trabajando desde los ministerios de Sanidad, los ministerios de Asuntos Exteriores, los ministerios de Turismo y los ministerios de Transporte, puesto que muchas de estas personas vienen a través de aviones para poder gestionar esto con prudencia. Pero, en principio, nuestra idea es que muy probablemente venga con pasado, con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio que pensando en el mes de junio. Queremos conocer también hoy cuál es esa hoja de ruta de la Unión Europea para apoyar el sector turístico. Está con nosotros Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España. Señor Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Lo primero, hablamos de un sector importantísimo para Europa que da empleo aproximadamente el 12%, según los datos que manejan de la Fuerza de Trabajo en la Unión Europea, y un 15% en España. ¿Estamos ante uno de los sectores más golpeados por la crisis? Sí, como dirían ustedes en Valencia, y tanta. Vamos a ver si efectivamente el sector turístico es un sector fundamental, un sector que en España incluso representa más que el europeo, entonces representa un 15% de empleo y de PIB, y mucho más importante, en Europa recibimos el 30% del turismo mundial, casi 600 millones de turistas al año. Estas cifras en sí mismas demuestran la importancia del sector y cómo tenemos que mantener el sector turístico y conseguir que Europa siga siendo este polo de atracción turística después de la crisis, lo cual, en gran medida, es también fundamental para nuestro modelo de política industrial y de servicios y para el funcionamiento del mercado interior. ¿Qué medidas se han presentado ya en la Comisión Europea enfocadas precisamente para apoyar a los negocios de este sector? ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Mire, la Comisión Europea, el comisario Bretón, lleva dos meses predicando sobre este tema, sobre que dentro de la política industrial europea es fundamental en el sector turismo, y por eso, hace una semana, el 13 de mayo, la Comisión aprobó una comunicación con una serie de líneas directrices y de recomendaciones para asegurar la mejor salida posible post-COVID al sector. Me dirá usted, ¿por qué recomendaciones? ¿Por qué líneas directrices? Hombre, no olvidemos que el turismo, a nivel europeo, tenemos una competencia de apoyo y de coordinación, no tenemos capacidad legislativa como podemos tener en la agricultura o como podemos tener en política de transportes. Entonces, en base a esto, lo que hemos adaptado en primer lugar son medidas a muy corto plazo para apuntar al máximo los sectores. Todos somos conscientes que hay que intentar salvar al máximo la temporada turística del 2020. Obviamente, las perspectivas y la Universidad de Valencia las ha publicado esta semana son particularmente graves en España. Estamos hablando de una reducción neta del turismo de entre el 45 y el 60% y de pérdida de liquidez entre el 60 y el 90%, una catástrofe en suma. Por eso hemos propuesto tres tipos de medidas a los Estados Unidos. En primer lugar, hemos propuesto medidas y aquí tenemos competencia en materia de apertura gradual de fronteras. Y aquí déjenme que sea muy claro. El cierre temporal de fronteras en Europa es una medida que se puede hacer a nivel europeo porque está en el Código de Fronteras Schengen y porque estamos en la fase 0, que es la fase de confinamiento generalizada en Europa. Queremos, a partir de ahora y cuando entremos en la fase 1, un sistema de apertura de fronteras que sea gradual y no discriminatorio. Gradual y no discriminatorio basado en tres criterios. El primero, criterios epidemiológicos. ¿Cuál es la situación de expansión del coronavirus en la región XY? El segundo, criterios de cuáles son los modelos nacionales de contención. Si un turista viene este verano a España, ¿qué garantías sanitarias tiene? ¿Qué medidas de seguridad tienen los hoteles para evitar un contagio innecesario? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las consideraciones económicas y sociales para priorizar sectores? Naturalmente, el primer sector es garantizar el mercado interior, garantizar los transportes de mercancías y los transportes de los bienes esenciales. Sí, señor Fonseca, precisamente, sí, enseguida me cuenta esa reflexión, pero le quería preguntar, la ministra precisamente hablaba hoy, situaba en julio la vuelta del turismo extranjero a España y decía que sería una irresponsabilidad poner en riesgo a la población antes. ¿Qué opinión se tiene al respecto? Bueno, naturalmente, España es quien tiene que decidir en función de los criterios epidemiológicos, esto es, ¿cuál es la curva de expansión del coronavirus en España y en sus regiones? ¿Cuál es la curva de contagios? ¿Y cuál es la capacidad de rastrear los contactos de una persona que ha sido, que está contagiada, conjuntamente con la capacidad, la expansión de la autoinmunidad a la población? España tiene que decidir cuándo pasa la fase 1. Estamos en estos momentos, en gran parte de España, en fase 1 ya. Pensar que estaremos todos en fase 1 a más tardar a principios de junio y a mediados finales de junio pasemos a la fase 2 parece razonable. Por eso ya entiendo lo que dice la ministra. Bueno, pues comparte, por tanto, ese posible calendario, todo pendiente también de cómo evolucione la pandemia. Medidas, por tanto, ese paquete de medidas presentado para empresas turísticas, también para los viajeros, con un objetivo muy claro, no perder la campaña turística de este verano. Sí. Por eso he insistido primero en la apertura de fronteras y en conseguir que nuestros sistemas de salud pública a nivel europeo estén mucho mejor preparados. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es sostener al sector en sí mismo, desde la agencia de viajes a la compañía de transporte, terminando con la persona que presta el servicio hotelero o los servicios asociados al servicio hotelero. Y para hacer esto, lo que tenemos es que garantizar que sostenemos el empleo y las empresas lo más posible. Miren ustedes, ya desde finales de marzo, en base a las derogaciones, al pacto de estabilidad y la causa de salvaguardia en el marco de ayuda de Estado, los Estados pueden ahora conceder subsidios a empresas en dificultades de hasta 800.000 euros. En segundo lugar, la semana pasada hemos apoyado y tenemos con fondos propios europeos 100.000 millones de euros para sostener los esfuerzos nacionales en materia de contención del desempleo, con medidas en España como el ERTE. Y en tercero y último lugar, las pequeñas y medianas empresas tienen una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros para tener créditos bonificados vía el Banco Europeo de Inversiones. Con esto pensamos que lo que estamos haciendo, primero, apretar los grados de fronteras, segundo, sostener a las empresas para que salgan lo más indentes posibles, es lo que hay que hacer en el corto plazo. Y la pregunta es, si usted habla de esa ayuda europea, ¿está llegando ya? El programa SURE se ha adoptado la semana pasada. Ahora estamos estableciendo cómo en la práctica se envía a los Estados, porque esto significa que hemos reorientado una parte muy importante de los fondos estructurales para enviarlos a los Estados. Usted bien sabe que con los estructurales hay un programa marco en el cual la Unión Europea pone el dinero al disponible de los Estados que lo distribuyen. Pero, en fin, yo estoy bastante confiado en que ha dado la urgencia que tiene el sector y dado la necesidad de sostener a las personas que en un plazo máximo de una semana a 15 días estas ayudas puedan empezar a ser realmente operativas y operaciones. Bueno, pues esperemos que así sea nos alegra confirmar este dato. Francisco Fonseca, gracias en representación de la Comisión Europea en España, director, por atendernos en directo y por darnos a conocer esa hoja de ruta de la Unión Europea para apoyar el sector turístico. Buenas tardes. Muchas gracias a su disposición. Las mascarillas son obligatorias para mayores de seis años desde hoy jueves ya en la vía pública y también en espacios cerrados cuando no sea posible mantener la distancia de dos metros aunque esta medida no se exigirá a personas cuyo uso esté contraindicado por motivos de salud ni a quienes salgan a correr o a montar en bicicleta. La orden del Ministerio ha entrado, como decimos, este jueves tras haberse publicado en el BOE un uso obligatorio para mayores de seis y recomendable para niños de tres a cinco años. Y precisamente el epidemiólogo Fernando Simón aseguraba que los técnicos han intentado ser realistas con las medidas de control y admite que durante la fase de ascenso de la pandemia había problemas para acceder a las mascarillas y por tanto hubo que tener mucha prudencia al recomendarlas. La medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones es la distancia de dos metros esa es la medida más interesante el lavado de manos y la etiqueta respiratoria si observamos bien esas medidas de prevención el uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego pero no es el factor clave ahora eso sí, cuando no se pueden mantener esas medidas que acabamos de mencionar pues por supuesto que la mascarilla empieza a ser más importante en todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas no solo nosotros en España sino todos los países de la Unión Europea éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar. Y las farmacias de la comunidad han comenzado a notar, lógicamente un incremento de las ventas de mascarillas desde el anuncio de su obligatoriedad para salir al exterior no obstante, dicen, garantizan el abastecimiento incluidas las infantiles pese a algún problema puntual eso sí, exigen una rebaja del IVA porque el 25 de su precio son muchos impuestos han agregado tras una temporada en el inicio de la pandemia en la que había un desabastecimiento de mascarillas quirúrgicas ahora insisten, no hay ningún problema y el suministro está garantizado La hidroxicloroquina es un medicamento que según los expertos se puede utilizar como tratamiento a pacientes con coronavirus que eso sí, haya derivado en neumonía pero, alertan no es un medicamento para la prevención ni lo deben recibir personas sanas lo ha explicado el catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia Salvador Máñez Un medicamento clásico conocido en el ámbito de la inmunidad y de la defensa contra los virus que no creo que tenga mucha eficacia en comparación con el tratamiento de vacunas que pueda venir No es un agente que refuerce el sistema inmunológico ni se debe dar como prevención La administración sanitaria lo recoge para el tratamiento no para prevención no para prevención personas sanas como presumiblemente es la persona de la cual estamos hablando no deben recibir tratamientos con cloroquina o hidroxicloroquina Y nos hacemos muchas preguntas todavía en las fincas, en las viviendas en esta fase 1 que vivimos queremos despejar todas las dudas lo hacemos con Sebastián Cucala es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón Sebastián, buenas tardes Hola, buenas tardes Y gracias por estar con nosotros La gran pregunta ¿Qué va a pasar con las piscinas comunitarias? Pues, a ver, las piscinas únicamente está recogido en la normativa que conocemos hasta ahora en la fase 2 de posible apertura en aquellas piscinas que habla de piscinas recreativas donde se establecen una serie de normas de restricción en cuanto al uso en principio para el aforo de un 30% de lo que es la capacidad habitual del recinto de la piscina lo que, entre otras cosas obligará a las comunidades de propietarios si quieren abrir la piscina establecer unos turnos para poder hacer el aprovechamiento y el disfrute de la piscina Eso será posible, pero en la fase 2 Sí, en la fase 2 actualmente en la fase 1 no es posible utilizar las piscinas ni ningún tipo de instalación digamos que sea de agua que es lo que recoge la normativa ¿Y deportes también en alguna zona residencial? ¿Ya se puede practicar? ¿Se puede hacer uso de estas instalaciones, presidente? Sí, lo que son las instalaciones deportivas se habla que se podrán utilizar aquellas instalaciones en las que únicamente lo que es el deporte se pueda desarrollar entre un máximo de dos participantes es decir, serían pistas de tenis o pistas de pádel en un juego uno contra uno o incluso si fuera una pista de baloncesto pues jugando uno contra uno solamente teniendo en cuenta que no que bueno, que se tiene que limpiar todas las zonas digamos que se puedan manipular o tocar con las manos antes y después del uso para dejarlo a disposición del resto de usuarios y que también se tienen que establecer unos turnos de uso para que no haya coincidencia de vecinos en el uso de esas instalaciones deportivas Dígame una cosa están desbordados con este tipo de preguntas porque hay mucha incertidumbre leyendo el boletín oficial del Estado hay cosas que no se quedan claras Pues a ver básicamente el problema está en que desde el mes de abril a nivel nacional el Consejo General de Colegios Administrados de Fincas ha estado pidiendo una normativa específica para las comunidades de propietarios y en concreto para el uso de las piscinas comunitarias y sí que es cierto que con la normativa se está generando muchas incertidumbres muchas interpretaciones de cómo aplicarlo a las propias comunidades y estamos pues intentando establecer protocolos para que cuando llegue la fase 2 los vecinos que hay mucha demanda actualmente de querer usar las piscinas pues sepamos primero por un lado qué protocolo hay que seguir y segundo esas medidas restrictivas que se van a tener que utilizar qué coste económico añadido va a tener a lo que es el mantenimiento de la piscina ordinario Bueno, pues piscinas queda aclarado veremos qué ocurre seguimos en fase 1 seguimos en estado de alarma y muchas preguntas al respecto ¿puedo usar la terraza las zonas comunitarias? ¿todo esto ha cambiado o continúa igual? A ver, las terrazas y zonas comunitarias hasta ahora en fase 1 siguen siendo unas zonas de entrada y salida para o bien ir hacia la calle o bien hacia el domicilio de cada uno entonces incluso la propia delegación del gobierno de la comunidad valenciana en una reciente contestación a una consulta que se formuló efectivamente hablaba que ni en las terrazas ni en las zonas comunes recreativas eran de uso en este momento en la fase 1 con lo cual debemos entender que simplemente son zonas de paso y que en este momento todavía no se van a poder usar con el destino que habitualmente tiene ¿Ha habido algo de relajación con esto de cambio de fase? ¿Seguimos siendo responsables los vecinos, presidente? Pues de momento lo que es a nivel de comunidades sí que a ver hay cierta ha habido hasta que se ha puesto en marcha la fase 1 ciertas ciertas preguntas o ciertas dudas sobre la gente que quería usar las zonas deportivas sí que es verdad que hay muchas muchas ganas de poder utilizar todas las zonas de las comunidades pero en general el comportamiento de los vecinos usan el sentido común y siguen el cumplimiento de las restricciones Muy bien pues esperemos que así sea seguiremos muy pendientes de lo que nos vayan marcando y el mensaje presidente piden algo más de concreción y de claridad al gobierno dentro de todo esto Sí lo que nos vamos nos serviría y serviría en general a todos los vecinos de las comunidades el tener una normativa específica que contemplase las peculiaridades que tienen las comunidades a la hora de poder adaptar estas normativas que se hablan un poco a nivel general Bueno pues comunidades de propietarios nos gusta siempre pulsar y despejar esas dudas que surgen Sebastián Cucala gracias como siempre por atendernos buenas tardes Muchas gracias buenas tardes nos vamos al ayuntamiento primera sesión de trabajo de la comisión municipal no permanente para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia del COVID-19 durante la jornada matinal personas expertas en el ámbito de la salud han intervenido ante la comisión con un diagnóstico sobre retos inmediatos y han respondido a las preguntas de los concejales la comisión ha sido creada para estudiar cuáles son las consecuencias de la pandemia y qué medidas hay que adoptar así lo explicaba el alcalde Joan Rico Es una comisión para estudiar cuáles son las consecuencias de la pandemia del coronavirus y cuáles medidas hay que tomar para reconstruir y para encontrar una nueva normalidad en la ciudad de Valencia Yo quiero resaltar que esta comisión es una de las primeras a nivel municipal que se creen en todo el estado español y quiero resaltar el buen taraná de todos los grupos que la inmensa mayoría de los grupos que hemos decidido trabajar para hacer entre todos una nueva ciudad de Valencia más saludable con una situación económica que supera la actual crisis y pensando en todas las personas y la pandemia trae también estas imágenes de innovación una línea de pedales que sustituye ya a los tradicionales botones en los ascensores son imágenes de un centro comercial de Van Gogh con el objetivo de evitar la propagación de el coronavirus entre los usuarios con estos pedales ubicados en el pasillo se puede llamar al ascensor para subir o bajar y todo con control para evitar contagios también vuelve la normalidad del fútbol hemos querido saber cómo van los entrenamientos en la plantilla del Levante Unión Deportiva para un jugador de estar solo en el campo a pasar a estar en un grupo y trabajando con balón con ciertos aspectos técnicos les da la vida están contentos es verdad que eso que hemos estado dos meses con los chavales confinados sin poder hacerles tratamiento luego la primera la primera fase sabéis que hemos estado también ellos venían pero salvo cosas muy excepcionales y creo que en nuestro caso no ha habido ninguna no tocábamos a los jugadores no teníamos tratamiento y ahora pues con un fisio asignado por cada grupo con una serie de circunstancias concretas pero ya podemos trabajar con cierta libertad y es verdad que es imprescindible porque el aumento de carga ya empieza a ser normal y esa tendencia a la normalidad equivale a pues eso pequeñas sobrecargas musculares y pequeños reajustes que necesitan al fisio al médico a los dos sí que es verdad que eso que al llegar aquí seguimos tomando temperaturas seguimos provocando todas las maniobras de higiene que todos tenemos claras de lavamanos de tal y de uso de guantes de uso de mascarilla es verdad que en el entrenamiento no hay uso de mascarilla pues sería incompatible con la actividad deportiva tenemos a la plantilla espero que preparada para competir a tope al final nosotros vamos al mismo ritmo que va la sociedad y los indicadores son buenos o sea seguimos bajando de número de casos seguimos bajando de mortalidad de los casos de UCI en fin que todo sigue yendo sin desaparecer porque vamos a convivir con este coronavirus una temporadilla no sabemos cuántos meses pero por lo menos hasta que haya vacuna pero es verdad que los datos van acercándose a una casi normalidad que nos permitirá jugar a puerta cerrada con unos protocolos un poco así blindados pero es verdad que nos permitirá jugar y a otros deportes les va a permitir también volver a cierta normalidad Estamos en periodo de presentar la declaración de la renta tenemos dudas vamos a resolverlas lo hacemos con Juan Luis López colegiado de gestores administrativos Juan Luis buenas tardes Buenas tardes Gracias por atendernos estamos en plazo para presentar recordamos hasta cuando tenemos tiempo para poder presentar la declaración de 2019 En principio 30 de julio pero como aquí no se sabe si se va a ampliar el declarado si se va a ampliar los plazos si Hacienda podrá atender o lo que sea se supone que se ampliarán pero no se sabe de momento hasta 30 de julio Porque sí que es cierto que ustedes viendo el panorama en la pandemia la situación en el estado de alarma pedían que estos plazos se cambiaran más que nada por seguridad de los contribuyentes Claro se ha pedido por activa y por pastiva se viene pidiendo ya con el trimestre y Hacienda lo que está diciendo es que la gente como hay mucha renta que le sale a devolver que la quiere presentar pronto bueno pero el problema no es la gente la que le sale a devolver es la gente que tiene que localizar documentación y no puede hacerlo y hay gente que tiene que ir incluso que va haciendo hacerla o que no puede conectar y contactar para poder realizar su declaración Con lo cual ante la pregunta de cómo está influyendo la pandemia en la declaración de la renta la respuesta es clara todo un caos en este aspecto también Claro y además hay que tener en cuenta todas las medidas sanitarias de distanciamiento y de protección que tenemos que emplear en los despachos lo cual hace prácticamente imposible poder atender en circunstancias normales ¿Qué situación tienen ahora mismo en las gestorías? Porque hubo un momento no sé ahora nos lo confirma siguen desbordados por los ERTE presentados en numerosas empresas valencianas A ver los ERTE en estos momentos lo que ha cambiado es la forma de tener que dedicar a ellos porque lo que está ocurriendo es que la gente está dándose de alta y ahora viene el segundo follón que es quién se da de alta cómo se da de alta qué tiene que pagar qué no tiene que pagar o sea es un trabajo parecido en otro sentido y que además es totalmente novedoso y que desborda a todos A la inversa esto quiere decir algo positivo que empieza ya a abrirse en muchos comercios en restauración también claro la gente tiene que funcionar es decir la gente no puede estar parada sin el IE la gente necesita y quiere trabajar entonces el problema al que se enfrentan es este y ahora yo tengo que dar de alta a la mitad de la plantilla qué me van a dar si me van a quitar el ERTE si me van a quitar si luego doy de alta a la mitad y devuelvo a ERTE a tres ¿puedo o no puedo? y todo esto no se está dando la respuesta acelerada que toca por la administración ¿se siguen sin comprar los ERTE? ¿tienen este dato desde el Colegio de Gestores Administrativos? a ver lo que ocurre lo que está ocurriendo es que dada el volumen de expedientes y los pocos funcionarios que están dedicándose que no son los de circunstancias normales evidentemente se están retrasando algunos expedientes y sobre todo son aquellos en los que hay algún error es típico que puede haber un error en la cuenta de banco o en algún NIF o en algún dato pues estos automáticamente ya pasan a otro control y entonces no salen tan rápidos como los primeros por eso muchas veces hay un ERTE en el que todos los empleados han cobrado menos dos debido a estos fallos dejamos los ERTE y volvemos a la declaración de la renta si tuviera que explicarme brevemente las principales novedades a las que nos enfrentamos ¿cuáles son? Vale en principio comparado con el año pasado no hay excesivas novedades si acaso las que sí que impactaron el año pasado que son las que de este año también podrían ser la estrella por así decirlo son las deducciones familiares y de discapacidad por discapacidad ¿vale? El año pasado como se aprobó la ley de presupuestos con efectos agosto hubo unas deducciones que se introdujeron que solo valían para cinco meses este año ya valen para todo el año esa es la principal en este aspecto y luego bueno se mantienen que no hay deducción para vivienda adquirida después del 13 y todas absolutamente todas las mismas que había antes y donde sí que hay novedades es en el tema de gestión en gestión sí que hay un montón de novedades sobre todo en arrendamientos y en actividades económicas porque el impreso lo han desimplificado el impreso lo han lo han hecho mucho más complejo sobre todo la información que hay que facilitarle a Hacienda cuando uno hace una renta ahora tiene que tener la escritura de compra del inmueble el contrato de arrendamiento todos los gastos y encima tiene que notificarse no es obligatorio pero sí que es aconsejable que si le comunique a Hacienda el nivel de determinados proveedores de determinados servicios en arrendamientos eso convierte la renta en una biblia y además toda la documentación que tienes que obtener con lo complejo que es y a eso le añadimos que hay gente que ha estado confinada que no ha podido encontrar documentación que tiene que hacer pues claro cómo se van a poder presentar muchas rentas hasta el 30 de junio bueno pues ahora esperemos que esa prórroga se conceda por seguridad de los contribuyentes para que podamos acudir a profesionales como los colegiados de gestores administrativos porque nos podemos ahorrar mucho dinero con Hacienda si nos asesoran evidentemente muy bien pues Juan Luis López gracias por atendernos en directo muchísimas gracias y seguimos pulsando buenas tardes buenas tardes hasta luego así terminamos así terminamos hoy el repaso a la actualidad de esta jornada desde esta casa vamos a seguir informándoles de todo lo que ocurre con esta crisis sanitaria y económica hoy recuerden tras el informativo les ofrecemos esa entrevista el grupo de televisiones locales esa protagonizaba esta mañana un encuentro por videollamada con el presidente de la generalitat Chimo Puig nos ha podido responder a todo lo que le hemos preguntado no se lo pierdan gracias por su atención buenas tardes